Esta Semana Santa vive una gran experiencia en el Colegio Fontenebro. Graba un videoclip con las canciones más conocidas. Cinco días únicos donde aprenderás Técnica vocal Baile y coreografías E interpretación Graba tu voz profesionalmente 100% en inglés De la mano de nuestros profesores especializados Ven a divertirte No te pierdas esta oportunidad Plazas muy limitadas